a las buenas gente ya hemos completado el tema de la bolsa ahora ya pasamos a otra cosa que es lo de las carreras y el duelo contra y si tenemos que ganar cuatro carreras y son siete así que podemos descartar tres tenemos dos carreras de cabina de peaje dos sprints un circuito una carrera de radar y una de aceleración esta fue es una modalidad que si ya has jugado al menos a ni for speed at the ground ya te sonará es la única en la que aunque ya aunque tengas el cambio manual por defecto tienes que meter las marchas en manual y recuerda tienes que hacer el cambio perfecto y vigilar el tráfico y los obstáculos la idea es colocarte detrás y luego ya cortar el paso digamos que es la categoría en la modalidad de competición que menos errores admite porque básicamente no los admite y así que vamos a ponernos en marcha pues intenta tener la aguja en azul así tendrás el arranque perfecto y cuando la flecha se ponga verde darle al cambio es así claro digo que no se admite errores porque en cuanto te estrellas siniestrado y adiós aunque también puedes acabar porque se ha petado el motor y como veis tienes que andarte con ojito porque claro ya ves un error y hemos acabado segundos son las carreras más rápidas pero lo dicho son con las que tienes que andarte con más cuidado porque son en las que no se permiten errores es como el atraco al tiempo sin segundos intentos y ojo si se estrellan los cuartos los cuatro y por lo que sea tú has sido el último estrellarte no 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 para ganar tienes que cruzar la meta bueno si te pones iniestrado game over si por lo que sea se han estrellado los otros tres y tú te estrellas el último no 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 eso no cuenta tienes que cruzar la meta para que valga la victoria aunque a esas alturas ya técnicamente seas el ganador así que claro en algunas ocasiones sólo tendrás segundos antes de de hacer el giro bueno más que son los segundos te lo tendrás centésimas así que venga y claro esta es la que más dolor de cabeza a la palabra y porque si en circuito o en eliminación puedes permitirte errores muy pero que muy al principio aquí ya no aquí ya errores cero pero esta vez ya si hemos cruzado con casi un segundo de ventaja y claro roc te dice una vida que por si acaso mejor que tengas más de un coche que dice cuando uno esté aparcado irá perdiendo fama pero claro si te los embarcan todos me y mover y por supuesto puedes venderlos así que derecho ahora por el momento tenemos el punto y él y el supra porque decidí deshacerme del detrás porque ese no lo iba a usar ahora vamos a hacer la carrera de radar venga venga a ver bueno ahora aquí cuidadito con el giro y como veis yo 204 pero el siguiente 187 o sea que encima nosotros hemos sido de paso de largo el mejor paso por la foto de radar y ahora lo he hecho tú cuando te acerques al radar le metes pero bueno ese de repente ha metido ahí los frenos y no me extraña que así me haya pasado ese eh que eso si me haya pasado eh normal si de golpe estoy ahí detrás y el tío clava dos frenos y me lo como ahora bien este giro lo hemos hecho bien y al menos la distancia es solo de 5 kilómetros que eso si tardan más de lo debido en cruzar la meta me dará la primera posición y así que ahora ir a acelerar se ha dicho eh 204 no tengo claro que ganemos a la primera pero aún queda al menos un radar 216 bueno lo he hecho ahora con esta ventaja al cruzar estamos empatados pero esa reducción de velocidad a los que iban por detrás ha bastado para ganar ah Razor no 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 te voy a decir una cosa ve preparándote porque chico voy a por ti y pobre del que se interponga en mi camino te voy a decir una cosa no te acostumbres a él porque antes de que te des cuenta volverá a mis manos el ladrón de coches bueno dos carreras así que tenemos que hacer otras dos vamos a ver este sprint sí venga vamos a hacerlo así que venga claro si pudiéramos atajar por ahí vamos pero por el momento tenemos que hacer la ruta larga bueno bueno ahora vamos a ver que ahí ya como veis bueno espérate que algunos se está separando eso ahora solo tengo que ir con cuidadito ala para adentro vamos aquí uy cuidado ahora vamos a ver el siguiente el nitroso es para cortar el camino y por supuesto usa los atajos claro aquí los han usado todos bueno ahora cuidado que esta curva es del estilo de les us en en el circuito de spa o sea que es muy cerrada o sea que esa lo mejor es frenar antes y en el vértice ya hace pegar el acero así venga venga a ver si le podemos tirar esto bueno no no hemos pasado cerca así que hay que improvisar otra vez pero bueno creo que ya tenemos ventaja suficiente para asegurar la victoria porque 200 prácticamente 250 metros y es que uno se ha quedado lejísimos así que tomamos la curva uy así ahí rozando el quitamiedo pero ala la victoria número 3 y ahora vamos a ver no venga esta a ver cuántas cabinas tenemos que pasar 4 no será muy difícil así que venga a apretar el paso claro como hay algunos atajos puedes recortar algunos segundos y uy ahora aquí cuidadito a ver va ahora bueno 31 como veis ahí la meta estaría girando a la derecha pero en fin tenemos que hacer camino largo no queda otra venga que ahí va la segunda y y uuuh va a ver vale ahí está el tercero y nos queda un minuto 20 para llegar a la última vale ahora tenemos que cruzar que esto es la gasolinera ahí cerca de la tienda de donuts y bueno ahora ya hay comisaría de la poli esperamos que no nos estén viendo claro que aquí con las como te ponen solo el tiempo que tienes para llegar a la siguiente cabina no sabes cuánto tiempo estás gastando en total para llegar que eso estaría bien que aparte debajo del tiempo que te queda que te pusieran cuánto tiempo llevas en total pero en fin ahí tenemos la última y ale y no tarda en llegar el mensaje de rock diciendo que es bueno mía claro primero dice rayson ya está calentando de oído a la gente pero dice tú no te apures que ya llegará el momento de darle pal pelo así que tiene que hacer números vas a seguir apostando mi favor chica y rock ya dice y si quiere enfrentarse a ti dice que va a devolverme a rosbud a contazos ya te digo yo que no pero dice no la subestime por ser una tía conduce muy bien pero en fin vamos a mandarla a su casa ya va siendo hora y además quiero ese mazda rx8 así que venga vamos a ver que tiene un sprint y un circuito ahí bajo la lluvia estamos esperando y ahí viene su mazda es fácil de distinguir gris y rojo con un vinilo negro y aquí llega como siempre dando espectáculo en fin es hora de competir y espero que no estés muy encariñada con ese coche porque pronto va a ser mío si la suerte me acompaña claro que veremos que sí obviamente ahora vamos a tomárnoslo con calma hemos tomado la curva por interior y nos hemos puesto primeros y ya le sacamos unos 50 metros oye no está mal para empezar la tía va a echarme de la carretera pero que tiene que hacer ganarme y no matarme bueno espérate que se ha alejado mucho hay que recuperar bastante terreno esto se está poniendo mal porque ya estamos a mitad de de sprint bueno espérate que ya la tenemos ahí eso es cuestión de hacerlo bien bueno la hemos adelantado perfecto y queda a ver si podemos estamparla contra algo así ganamos ventaja a ver bueno tenemos ya así una pequeña ventaja y esa es la última curva así que venga y no ha salido mejor de lo esperado así que carrera 1 ganada y ahora ya toca un circuito el circuito diamond vale ya es la zona de la universidad dos vueltas y hemos empezado bien aquí vamos a ver si si le metemos ahí en el punto del atajo madre mía la ventaja es que pillaríamos bueno espérate que ha dado un trompo y claro eso nos ha dado mucha ventaja eh ha trompeado bueno eso os ha estrellado así que ahora aquí vamos a ahorrarnos una curva y pum va uy y ahora estamos con cierta ventaja si sabemos administrarla así que venga uy cuidadito con ese salto y claro aquí la curva esta es un poco traicionera y no podemos atajar por ahí aunque ya os digo que ese es un atajo arriesgado que si lo haces bien puedes conseguir mucha ventaja pero como no puedes perder la carrera ahí es en plan si lo haces bien quedas genial pero si lo haces mal quedas como un un garrulo un garrulo así pues está pegadita así que mucho cuidado a ver a ver bueno creo que se ha comido el coche al menos un poco se lo ha comido así venga venga aprovecho esto no va a ser precisamente fácil digo que la tenemos ahí pegada claro uy espera que ahora ya hemos logrado distanciarnos un poco pero bueno la tía ahí tomando el camino largo así que madre mía luego que si va a perder pero que si tienes la opción de ahorrarte una curva y no sé cuántos metros y te vas hacia la curva pues chica no sé qué quieres que te diga ya sé claro no sé qué quieres que te diga parece que está teniendo problemas porque ya ves ya está está fuera del minimapa casi así venga creo que esto ya es distancia suficiente para ganar así que venga ahora solo hay que ir despacito y con buena letra solo hay que no cagarla porque con 400 metros no debería haber ningún problema esta se gana con la gorra ese fallo en esa parte es lo que nos ha dado la victoria bueno bueno la que la que la ha asegurado básicamente porque ya ves 386 metros y ala número 12 de la blacklist para nosotros así que lo siento Edsi te vas a tu casa y como no tengo que elegir dos marcadores así que vamos a ver que tenemos aquí una orden de embargo adicional y pum shakaraka tenemos su coche pero eso sí ahora ya viene el número 11 que es Low Park más conocido como Big Low lleva un Mitsubishi Eclipse y es bueno en cabinas de peaje se rumorea que se achanta cuando aparece la poli y falla en carreras y que no se le da muy bien las salidas pero en fin eso ya se verá pero en fin ya tenemos un tercer coche y es de los buenos a estas alturas de juego claro este este mola el Eclipse es uno que ya ha aparecido en Underground 1 y 2 aunque digamos que en una versión más antigua y ya lo dice Rock pero en términos claros la carrera de Itzy ha terminado y yo digo sí ha terminado porque nosotros le hemos dicho ala a tu casa así que aquí lo vamos a ir dejando por ahora ya en la siguiente entrega ya vamos a hacer más y más bolsa para ir ya preparando el terreno para saltar el número 11 que tiene Big Blue así que sin nada más que añadir nos vemos en la próxima entrega y a la 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 Gracias por ver el video.